Aquí tenemos de los tres integrantes a dos de los cuales solo uno ha entregado de todo el grupo Ángel no lo ha entregado Ian tampoco Tú sí, el único ¿Vale? Ángel No, que hay que entregarle Si no lo entregáis, pues pongo mala nota Así de fácil Y luego Eso empezando por ahí, que no sé qué le pasa a Ian Esto, ejemplo de cómo no hay que hacerlo Pero ejemplo clarísimo Primero, no creo que Vaya Espero que no haya sido un trabajo en grupo y que esto ha sido lo mejor que ha salido del grupo porque si no, esto ya va a caos total Espero que haya sido una cosa de que uno en el último momento ha hecho algo, porque vaya, si esto es lo mejor que han sacado de tres personas vamos muy chungos Y luego lo siguiente, habéis cambiado de forma aleatoria los colores Y entonces habéis puesto en colores oscuros sobre fondo letra oscura sobre fondo oscuro lo que hace que ya no se vea nada Y estas letras allí ya pequeñas esta no la ve nadie O sea, no tenéis que disminuir el tamaño de eso Aparte, los logos que habéis puesto muchos logos sin ningún sentido Yo no me entero pero vaya No me entero O sea, es un ejemplo de y no hay ningún gráfico Es un ejemplo de lo que no hay que hacer pero vaya quedaros con el contraste de colores la disminución de la letra y lo de poner los logotipos esos grandes para ocupar espacios sin sentido Pues venga Bueno, vamos a jugar un juego que se llama Sebastián que consiste en que van a haber dos equipos ¿Vale? Un atacante y otro defensore Los atacantes van a intentar derribar la torre Va a intentar derribar la torre ¿Vale? Normalmente se juega solo unos 7 metros Vamos a poner un punto más lejos ¿Vale? Y cuando los atacantes derriben la torre tienen que en su campo reconstruir la torre y los defensores tienen que intentar eliminar a los atacantes Los atacantes solo van a tener un tiro ¿Vale? Tienen que intentar derribar la torre con solo un intento cada integrante si no van a ir de tipo defensor y los defensores tienen que intentar eliminar a los atacantes y cuando eliminen a uno se eliminen ¿Vale? Voy a acercar el equipo para que van a ser equipos de 7 Aquí estáis 6, 7 Bueno, este es un equipo ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Vale! 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 Perdona Gonzalo, una cosa, ¿tienen que tirar como desde aquí para allá? ¿Da igual que tiren desde allí para acá? Pues venga, pues que tienen de allí para acá. ¡Gracias! 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 ¡Empezad ya! ¡Vamos! ¡Gonzalo! ¡Empezad ya! ¡Vamos! ¡Que empiecen! Willy, quítate con el balón. ¡Vamos! 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 ¡Sí, María! ¡Sí, María! ¡Te enteras lo más! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenido! ¡Aquí! 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 ¡Ey! A ver si nadie puede ser.... AQUARI ¡ifi celular! AQUARI Algo Buena Hoy Ay Hoy Hoy Profesor, ya ha pasado el tiempo. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Á처 turreto! ¡Pie 24! ¡Gol! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo un minuto y cortai! ¡Dile que un minuto y que corten! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo y Ángel! ¡Un minuto y cortai! ¡Venga! ¿Vale? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vada, la vea! ¡Bien, matando! ¡Venga! ¡Vada, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Voy a la manita! ¡Bien! 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 El material, ayudad a guardarlo, dale. ¿Te acuerdas de que si yo vi un par de semanas?